Cali que si marico Don't you come, osea no vengas tu Fernando Que si, unos 40 minutos Me gusta, me gusta 45 minutos, asi por ahi Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Ah no, vale, pero me dicen Un chiquito de una hamaca atras, que saben que es esto Marico, me quedo tirando la sienta ahi No, pero me gusta Que mariquera es esto, vale, que mariquera Es mejor que nada Es mejor que nada Depende de que Shelly Depende de que Shelly me venga Dependiendo de como nos vaya Si nosotros no ganamos usted no se va Oyo Que sea de motivación para echarle gol Oyo Que lliva la madre Que paso Shelly que Fernando No que menos car Sadex Estas jugando No Que bueno No he tenido tiempo de jugar Desde ese dia que La otra vez Al otro dia Le pregunto a mi Como te va a hacer radio Me quede pensando en la maldita araña No la mate, la mate Pero desde ahi no he vuelto a jugar Claro, en esta historia Tu tenias que salir ganado de alguna manera Que yo me quedara con No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El juego es burda bueno Si te gusta el mundo de Harry puede aterrizar No, no soy muy fan de las arañas Pero si esta bueno Si Me gusta, me gusta el concepto No, 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 no Si te gusta el mundo de Harry puede aterrizar No, no soy muy fan de las arañas Pero si esta bueno Me gusta, me gusta el concepto Si pasa Si pasa A veces hay unos días que son No hay nada que hacer Son días mierdas y ya Pero mira lo mágico de todo Así como que te digo que pasa También te digo que pasa Osea va a pasar Te gusto, te gusto esa Fernando ahí Que tiene un doble sentido Te gusto Eso no te lo dice Jordan Peterson No Así nunca te lo habian presentado Esa óptica no te la va a decir No, 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 no Es correcto, es muy correcto Ya llego activo la playa, oye? Ya que tengo chiste acumulado y una peroni encima Buena cerveza Buena cerveza Buena cerveza Muy buena cervecita Que arrecho que agarre un marico Es que estoy que les mando una foto Agarre un arma Tu sabes que tiene highlighted Todas las mejoras, no? En la parte del arma Tiene todo anaranjado Menos menos la mira No, Marico ¿Sabes cuál es la mira? Eso yo nunca entiendo Marico, arribita Arribita ¿Dónde va la mira, Fernando? No, ahí en la culata Ah, cuando tú ves Cuando tú ves... Ok, ya te entiendo Jajaja 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 No, no, es que pensé que te referías Al... Al... Al chito anaranjado Sabes que te ponen? Esos son los Upgrade de las armas Bueno, es exactamente eso Es lo que yo estoy hablando No sé que ahora estás pensando tú Creo que acabamos de retroceder en la conversación Yo pensé que íbamos bien Jajaja Que Dios la voy a decir Ahí mandé la foto, Fernando Vacila, vacila Lemonade San aquí ¿Qué? Verga Este... Este sniper está traigado, ¿yo? ¿Quién lanzó snapshot? Yo, yo, yo Ah, mira, y si avisas Si no me asusto Mira, por lo menos allá va a gente Marico, la otra vez me lanzé un par de... La otra vez me lanzé un par de solos Uy, son buenos eso Que va a estar tensión, marico, pero es que es... Sí, sí El bule... El bulevar de los niños ratos 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 Marico Sí, sí, total Marico Jugar solo, yo me lo imagino como que un... Jugar con Charles Chaplin, marico Lo bajan el de... El de mercado No sé cómo lo vas a conectar Casi tienes el... Hay más gente ahí Uy Hay más gente ahí No, están todos ahí Le rompí la... Le rompí... Epa... Eh... Baje a uno Baje a uno Baje a uno Mande a stun Mande a stun Vale, vale, vale Vale, vale Es durísimo Quien sea que es este Me regrese Me regrese, marico Tengo un chingo de armas, cabrones Bien, bien Yo lo que no tengo es... ¿Quién te llevo? Tengo munición, munición Ya lo puse en inglés, ¿oyó? Erika, bien, eh Por fin, maldición Mira, sniper arriba Lo veo, lo veo Voy a tratar de verlo Porque yo también soy sniper Excepto que no Ya lo cambio y no me doy a cuenta Cuando quieras me das ese sniper No, no, aquí está hoy ¿Qué pasa? Ah, ya lo tengo Ya lo tengo Ay, maldito Ay, se salvo Ay, marico ¿Cómo no murió? Le dieron un toquecito aquí Le dieron un toquecito Unos besitos de aquí Yo voy para encima, ¿oyó? Ese maldito Ah, no, no, no Hay varios Hay varios encaramos ahí, marico Actividad Hay gente de nuestro... Allá, allá Al lado, ¿vieron? Al lado, mandaron un... Cuando incende al lado ¿Es de donde veníamos? No, la derecha, mira Ok, 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 ok Gracias, Fernando Ay, había un bicho ¿De dónde? ¿Dónde? Marcalo Yo estoy en el... Es como para allá, según lo que entiendo Ahí lo marqué, ahí lo marqué, ahí lo marqué Está lejísimo Pero, o sea, ahí está Fernando, ¿se refiere allá? Sí, sí, ahí ¿Le pegué? No sé si... No, no le pegaste nada Solo lo quiere... ¿Le pegué, marico? Te lo juro Para que digamos, wow, qué efectivo, Milton No, no Le pegué de nuevo y le bajé No, no le pegaste nada Verga, marico Lucas Sí, ya, muchachos, muchachos En este edificio, en el 4 del car Hay gente Sí, hay gente Vamos para allá, voy Pero, pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué ya lo bajan en uno, mi rey? Vamos, 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 vamos Vamos, pues, entonces Exítense bien Vamos, todo el mundo para allá Ahí está Activo Verga, armo break En este edificio también están, enter En este edificio también están, enter Al menos aquí los había visto ¿Por qué todo el mundo, por qué todo el mundo ojo la voz así como? Que sí, están... Escapados Está aquí, está aquí, está aquí Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Me agarraron de lejos Está caído, está caído Está caído, todos Hay dos Hay dos Ok, salí, salí, salí Va adentro, va adentro, que vienen en un clússers Pero de pobre No, 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 mira, hay gente, hay gente arrastrando, no sé qué Ah, mira, mira, me sigue, me sigue Que bien, güey, Ernesto, la puta madre, vamos, vieja Ah, ese maldito no tenía nada, hijo de puta ese, la bola de mierda, vamos Mira, hay helicópteros y mierda aquí arriba, ¿qué es esto, marica? Ah, bueno, la base se prendió, vieja, vamos No, no, pero estos son bots, estos son bots, marico, estos son bots Mira, yo tengo un loco aquí No, ese no puede ser bot, marico Demasiagente O sea, el poco gente que llegó Ah, no, no, sí son bots, sí son bots Lo siento, Fernando, cómo Como me atrevo a dudar No está perdido Pero pegan, pegan y duele Ah maldita sea bomb No caí mal ¿Te bajaron los bots? No, es una persona de verdad No, 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 es una persona de verdad en el warehouse este Ah, yo bajé un loco Que de hecho se estaba ahí, tú sabes Haciéndose el bot Aquí hay fatalities muchacho Si, y babalities también Y babalities No me acuerdo Marico te ponían un Marico Hay gente arriba Fernando, ¿te acuerdas donde había un sniper? Mira, está el bicho ahí activo otra vez Disparándole a los bots No, no, no Marico, yo voy a lanzar a este maldito raider aquí Claro vieja Eso no lo cobran Baje a un... Una persona ¿Sabes si es buena idea salir de aquí? Epa, pero si es buena idea porque me están persiguiendo Mira, mira, aquí hay gente Estamos en una misión Ah, no ¿Quién me ha presenciado en la pregunta? Yo, Marico, no sé qué es esto ¿DMC? Sí, también Mira, me llegaron bots, Marico, están a puta puta Ya, ya, es verdad, ya lo maté Mira, en el otro edificio Hay gente de verdad, Marico Se van a venir camuflaeando Y aquí aquí se no llegó, se no llegó, se no llegó Ay, no, de dónde, de dónde, de dónde Ah, maldita sea, Marico Si activo ahí creo, ¿no? Está muy confusa la situación, Marico Claro, Marico Activo, Marico, mataron al que se llegó loco Sí, eso es igual, excepto que no Dando la vuelta Ya, caído Bien que lo bajaron Bien que lo bajaron, bien que lo bajaron Cuarto, cuarto, caído, muerto Fernando, revivinan de antes que muera Fernando Que revivinan de antes, que muera No, se ha matado un bicho ahí Pero no sé si son bots o que estoy confundido Esto es hecho baja y ni cúrre, no cúrre Marico, por eso me quiero ir de aquí Porque no sabemos si son bots o que hay Bueno, eso puede pasar en cualquier lugar Pero aquí en este edificio de nosotros no hay nadie pero al frente y el gas se viene trayendo y ya se lo van a echar uy que duro le di a ese perro este sniper esta bueno aqui hay uno en esta ventana hay uno dale marco faltó el e es para irte la ventana amarilla tuve a punto de decirlo fernando la ventana amarilla que osea son por donde esta el frenado yo voy a agarrar el turito aqui para ver marico si 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 marquemelo ahi la ventana amarilla numero 2 salio 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 ah si marico si se fue al izquierdo se fueron voy a bordear por este lado pendiente que en la del frente temen hay gente marico si 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 eh tengo no marico tengo que ser un campucho mira tengo gente que al frente esta bien listo bien 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 colaborativo sigue habiendo gente alla marico hay burda gente alli marico para que sea exactamente 100% yo 100% y van a tener que salir con el gas hay esta mmm marico me quien te la dios que? no tengo idea marico dos tiros werd ah abajo 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 muchachos ah eh e, un partner con unas balas de fuego marico mira cayendo aquello ¡Mamajuevos que tiro le di a este para pobrecito! Siga bien, están ahí Marico, alguien tiene plaquitas Cuidado, ¿de dónde nos mataron? ¿Va a agarrar mis vergas muchachos donde morí? Porque ahí no había nadie Dale, dale Está curioso, tío. Tengo balas, puta madre ¿Y estos containers aquí atrás? Mira, mira, hay gente Tampoco hay perros que matamos, no podemos lootarlos ahí No, no hay nada Marico, venga a ver ahí No hay nada Marico Mira, tengo un maldito ahí Uy En las piedras de arriba, muchachos Aquí tengo otro que me ha bajado Maldito Yo voy a revivirte, Fernando Dale, dale Me bajé aquí, mosca que puede venir por mí Para terminar de matarme Mira, en este lugar hay gente No los veo bien Capaz viene, capaz viene, así que activo Eh, para alguien en paracaídas que se llegó Obviamente Obviamente Estoy corriendo y no tengo idea dónde estoy corriendo Ah, no, 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 hay gente No 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 hay gente Estoy sin placa Venga, emo, gracias Buen esfuerzo ahí Te vi Venga, venga No hay gente Es un maldito sniper Que la diga, marico Maldita sea, weón Vamos, vamos Ahora estamos bien ubicados Estamos bien ubicados No, no, no De hecho no Yo estoy en zona, marico Sí, pero tenemos que subir Marico, él no lleva 10 kills, weón Emo , se están enена . Quedan 11 personas Quedan 11 personas Mira, viene gente por ti Un tipo completo, emo De tras de ti Voy por ellos Por aquí, mira Bajándolo acá, marico. Baje a uno. Bien. Con la vaina, con la vaina. No viene nadie. Aquí, marico, sí. Aquí, miro. El drone. La pregunta es detrás de nosotros. ¿No hay tienda aquí? Hola. Eh, no veo. Eh, epa, no, sí, 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 sí. Hay una tienda, pero está burda lejos de aquí, marico. Así que detrás, 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 detrás de nosotros. Tenemos mucho mejor, tenemos mucho mejor. ¿Sano en position? ¿Por qué? Detrás de nosotros, marico. Estamos terrible. Estamos en el medio de una colina con dos lugares que nos pueden coger. Nah, me cogió. No, 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 ningún precision. A mí me gusta frente loco, la puta madre. ¿Qué? No, 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 precision, marico. Oye, marico, los aniquilaron mucho la que nos pasó. Precision, marico. ¿Cuándo, machín? ¿Machín, cuando tú dijiste atrás, tú te volteaste o tú te fuiste para otro lado, marico? No, yo bajé hacia el agua para tratar de ir a la tienda. Y explotaron la lancha en la que me monté. Verga, eso está peor. Marico, cuando tú diste para atrás, yo me volteé. Y vi un loco que venía por la izquierda y se me escondió y chao. ¿Quién está guajiriando, pues? Play again, vámonos. Hola, mi gordito. ¿Te gustó? ¿Qué es el super tirote? Ah, desesperadito, desesperadito. Claro, marico, hay que aprovechar cada gota. Deja, deja, deja. No, 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 no lo vi, marico. Tú lo bajaste y yo lo terminé de pegar, marico. Yo estaba viendo en la cámara de Fernando. Cuando sí vi tú, este, el... No, no, no.